La historia, esa noche es unido condor, así es que aquí comienza la historia Ahora, para toda la banda que viene desde el Distrito Federal La mano arriba, la mano arriba Dale, dale, dale Saludos para tus aijados, los malditos de la mocho Extraño el cerebro Toda la banda, las sacuditas luz Para toda la banda, Pancho Locos César, César, César La banda, la mano ya de Juárez C, cuatro Allá atrás Si me escuchan allá atrás Levanta la mano Levanta la mano Asá para los ritmos de la ocho Omar, Luján, Damián y toda la banda de Yahuilalpa Que no seas que Para toda la banda, Changa Junior Mírame bien Mírame bien Asá para Bale, Mame Hernando Asá para Búas Ya, ya, ya Colombia San Cristobalito Toda la banda de Los Ojos Robos Toda la banda de Los Ojos Robos Yogi Juanita Pipo Forer Salsa La reina del carnaval Surte ese DGT Es mi quien más Para Fer Chaco Para Para Prince Se llama Toda la banda del barrio 13 Toda la banda del barrio 13 Nexatenco Domi Domi Corra Corra Blanco Nexatenco Ahí va Inalcanzables grifos Pro good Pro es Алекс커 Pre i Ay Allá Tras Ayúdeme la banda de Allá Tras Mírame bien, mírame bien, ir a jugar nuestra canteja Mírame bien, mírame bien, ir a jugar nuestra canteja Mírame bien, mírame bien, ir a jugar nuestra canteja Mírame bien, mírame bien, ir a jugar nuestra canteja Mírame bien, mírame bien, ir a jugar nuestra canteja No me toqué, me la cumbia, siempre que me vestí No me toqué, me la cumbia, señor No me toqué, me la cumbia, señor No me toqué, me la cumbia, señor Siguiendo el vuelo de Gigante Gondor Inalcanzables Grimos Locos La banda de Toluca La banda de Toluca La banda de Toluca La banda de Toluca Mírame bien, mírame bien Subele, maraca Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien, mírame bien Mírame bien, no te atendeja Que no seas que Mírame bien, no te atendeja Aza para pinche Maracas Los rebeldes plus De Tepetitla Chamacos 13 de Nexateco Desconocido Raza Locas Para el famoso Tequila La banda que vana La banda que usa Organización Comadrejas Las Comadrejas Ahí va Este es un éxito Del Gigante de los Unidos en México